Hola chicas, buenas noches. Mañana pondré... bueno, yo voy a poner el vídeo esta noche, perdona, pero me quedé sin batería en el directo y esta cámara no pudo acceder al directo, lo siento. Vamos a ver, mañana haremos un sorteo de 8 PDF de recetas brujeriles de Doña Gregoria. Lo elegirá Igi, Igi. Ustedes debajo de este vídeo tienen que poner el nombre, el nombre, nada más, no pongan ni Gmail, ni número de teléfono, ni nada. Ya Igi hará el sorteo mañana, ¿vale? O sea, el arte de las brujas de Doña Gregoria se van a rifar 8 PDF directamente a su correo electrónico, ¿vale chicas? O sea, que hasta ahí corto, para que debajo de este vídeo ponga quien quiere participar, ¿vale? 8 PDF maravillosos que irán, sabe Dios, a todos lados del mundo, ¿vale? Espero que os guste y ahora empezamos con nuestro ritual maravilloso, ¿vale? Venga.